Es importante que se tendría que generar por parte del partido un balance final de sus mandatos. Como todo, vamos a encontrar buenos malos y irregulares. Eso es un proceso normal de los propios gobiernos. Incluso, hay que decirlo, porque hay que decirlo, la ciudadanía en muchos de los casos ya decidió que no regresen. Y eso es el más claro ejemplo de qué opina la ciudadanía de sus gobiernos. Sí lo lamentamos porque en algunos de los casos son alcaldes de nosotros, incluso mucha gente muy querida para nosotros. Pero qué mayor pulso que la propia ciudadanía realizó el 2 de junio cuando decidió decidir ya no más por ahí. Entonces, eso más allá de este tema creo que nos obliga a reforzar los trabajos y va de la mano de la capacitación. Porque a veces ni siquiera son actos de mala fe, la verdad es que a veces es un tema de falta de preparación, no llegan en un momento importante a subir el cargo. Por eso, el partido, a través de la dirigente de la secretaría de los miembros del comité, ha sido muy incisivo en la preparación de los hoy electos para que puedan tomar todos los cursos necesarios y eventualmente irles dando seguimiento para que puedan dar resultados a la ciudadanía. Sobre todo, es lo más importante para nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.